¿Qué tal? Buenos días, la verdad que es un momento muy importante porque vamos a hacer un anuncio importante también, ¿no? Acá me acompaña Juliana Rociano, la directora de personal, los representantes de los gremios, Pablo Zuccoli, Adrián Castaño. Así que bueno, y ustedes obviamente que nos brindan la posibilidad de dar a conocer a la comunidad de lo que tenemos planificado o proyectado para el verano 2020. Por cuarto año consecutivo vamos a llevar adelante la colonia municipal que le llamamos nosotros, que es para beneficio de todos los hijos de nuestros empleados municipales, sin costo alguno. O sea que para nosotros es como retribuirle al empleado municipal todo lo que hace por nuestra comunidad, ¿no? No solamente por el municipio, sino por la comunidad de Bragado en general. Así que bueno, muy contentos de poder anunciar y poder llevar adelante una colonia para los hijos de empleados municipales por cuarto año consecutivo. Así que bueno, muy pero muy contentos. Le agradezco la presencia de Pablo y de Adrián y obviamente el acompañamiento de Juliana, ¿no? Bueno, Juliana, decíamos que es un beneficio importante para los empleados municipales para que sus hijos puedan concurrir como corresponde a disfrutar el verano, ¿no? Sí, creo que es un buen día para todos. Es un reconocimiento que desde el municipio se les otorga a los empleados municipales y es una iniciativa que viene funcionando durante hace cuatro años, así que está bueno continuarla. Así que es la idea. ¿Ellos cómo tienen que hacer? ¿Anotar a sus hijos? ¿Cómo es el procedimiento? Sí, los detalles los va a dar Juan. Arranca el próximo 2 de enero, así que tiene que ser previamente a esa fecha. Ahora, los gremios, nosotros queremos destacar el acompañamiento de los gremios, ¿no? Porque ellos hacen una preinscripción que ya tanto Pablo como Adrián ya la han hecho. Bueno, acá nos está faltando Oscar que también por lo que hemos hablado telefónicamente ayer, él también está haciendo la inscripción previa. Se van a la sede de cada uno de los sindicatos, inscriben con la fotocopia del documento y le estamos pidiendo un acto físico, como que el alumno está habilitado, capacitado para poder concurrir al natatorio. Así que bueno, la inscripción la vamos a hacer antes, o sea, va a cerrar antes de fin de año, obviamente, para que todos tengan la posibilidad de poder concurrir a la colonia. Bueno, ¿dónde se va a desarrollar en la laguna allí? ¿Van a ser trasladados? ¿Dónde? No, no, no. El lugar va a ser la pileta del Club Moreno, sí, que es el lugar que venimos utilizando en estos cuatro años. Creemos que es un espejo de agua muy, pero muy lindo, está cerca en el centro de la ciudad. Y bueno, nosotros estamos trabajando junto con la gente del club para condicionarlo y para que los chicos estén de la mejor manera. Así que bueno, vamos a arrancar el día 2 de enero y va a estar finalizando el 3 de febrero. Van a concurrir de lunes a viernes, desde las 15.30 a las 19 horas. Va a haber un profesor coordinador, que es el profesor Franco Abad. Después va a haber dos profesores, Tito Tristán y Melisa Rizzo. Y un ayudante, Antonella González, que está con la parte de los más chiquititos. Y vamos a tener el guardavida correspondiente, que es Francisco, el polaquito Casarini. Así que bueno, son profesores que vienen trabajando ya desde el inicio de esta colonia y por eso creemos que el trabajo que ellos hacen es impresionante. Los chicos están muy contenidos y lo importante es que lo disfrutan. Lo disfrutan porque sabemos que por ahí no tienen otra posibilidad de acceder a un natatorio. Por eso nosotros hacemos el esfuerzo a través del Estado para brindarles ese beneficio o ese mimo como nosotros podemos llegar a llamar para nuestro empleado. Bueno, saludamos ahora a Adrián Castaño, del Sindicato de Trabajadores Municipales. Una linda oportunidad para toda la familia municipal. ¿Cómo andás? Hola, sí, buenos días a todos. Y quiero recalcar a lo mejor lo que manifestó Juan. Yo creo que entendemos que en la situación económica hoy en día que vivimos, una colonia de vacaciones es un aporte muy importante. entendiendo que la familia municipal obviamente pasa por una situación difícil, pero creo que por eso estamos acá con Pablo agradeciendo y obviamente y llevándole al trabajador por cuatro años consecutivos esta iniciativa. Y bueno, otro año más que vamos a poner todo lo que también depende de nosotros para darle una mano a ellos, ¿no? Bien, bueno, le vamos a pedir un concepto también al titular del Sindicato de Empleados Municipales, Pablo Zuccoli, sobre este beneficio para los hijos de los trabajadores. Bueno, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, primero felicitar al director de Deporte por esto lo que está haciendo. Y bueno, ya el cuarto año consecutivo y bueno, todos los años fue mejorando. Por lo que estamos viendo de nuestro sindicato, este año se han anotado muchos chicos. Ha ido mucho a la familia municipal a que puedan los hijos disfrutar de esta colonia. Y como dijo Adrián, sí, es difícil por hoy pagar una colonia, ¿no? Más en los trabajadores municipales. Así que esto viene muy bien y bueno, es para que los hijos de nuestros afiliados disfruten y que tengan un veraneo como corresponde.